A levanta amor, deja y vístete de sallo Toma corona del rey, súbete en caballo Te llevaré al baño y te lavaré Y también te almizclaré Porque solillero del equibañero Cuando Amán pensó de dar a su hija la loca Para nada no vale pediendo de boca No le tura toca en su fermedad Con tanta desdichedad, tiña y pedores Llena de colores Cuando Amán se emborrachó y salió afuera Le demanda a la mujer que pera ya era Le dijo, va era, va era, ven Abraham Tenemos Padre Rachmán y que hemos apiade Y no se detadre Shabbat, Shabbat, Shabbat Shabbat lo importaron Al Jatla Bajar, oh rey A levanta amor, deja y vístete de sallo Toma corona del rey, súbete en caballo Te llevaré al baño y te lavaré Y también te almizclaré Porque solillero del equibañero La 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 La, 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 la... Cuando me han pensado de dar su hija la loca, para nada no valé Pediendo de boca, mal altura toca en su enfermedad Contenta de Cichedad, tiñes y fedores llena de colores Cuando Amán se emborrachó y salió afuera Le demanda a la mujer que pera ya era Le dijo a vera, 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 tenemos padre Raquán Quemos su apiade y no se desmadre ¡Suscríbete al canal! Aljatloa Basharun